Cultivo de fríjol Aquí en la vereda de Cristales Finca de Ricardo González Ahí estamos apreciando Esta belleza de cultivo Si, solo fríjol Tipo exportación Si señor Frijol verde Está en plena producción Si, ahí vemos La cantidad de fríjol que se encuentra Ahí también tiene camuros ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.